Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por haber permanecido en el sitio con las dificultades que tuvimos para llegar aquí como les comentó el señor vicepresidente. La verdad es que es muy emocionante para nosotros desde el Instituto Nacional de Vías entregar este importante puente en esta zona tan difícil como era este sector de Peña de Gallo. Es un puente de 360 metros de longitud con una luz central de 180 metros, pero como este puente, señor vicepresidente, ya se han construido 12 puentes más a lo largo de esta carretera que va a Pajarito y que termina en la zona de Agua Azul. También hicimos inversiones de rehabilitación de aproximadamente 15 kilómetros entre Agua Azul y Pajarito y esperamos, como dice el señor vicepresidente, en Vigencia Futuras que hemos solicitado a el Ministerio de Hacienda tener 95 mil millones de pesos más para continuar con las obras y con los puentes de una carretera que sufrió muchísimo, señor vicepresidente, en cada temporada invernal en los pasos donde se derrumbaba la montaña y que gracias a estos puentes ha permitido garantizar transitabilidad en estas temporadas de invierno. Muchísimas gracias a todos, estoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí y de tener a nuestro vicepresidente acompañándonos.